El siempre atento para escucharte, el alegre, el travieso, un verdadero amigo y estoy seguro que hasta el último segundo te mantuviste consciente de ello. Tal vez solo tú podrías ser amigo, hermano, hijo, alumno y padre. Tal vez solo alguien como tú podía soportar los problemas a los que te enfrentabas y aún así seguir siendo el joven amable y noble con tus seres queridos. Siempre fue un hijo bien agradecido, que para hasta comer, me dice mamá, muchas gracias. Por cualquier pequeño detalle, gracias mamá y espero que lo recuerden como él fue, como un gran amigo.